Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play nuevo Top Squad Un Top Squad de verdad, hay un montón de cartas Hay como 50 cartas especiales listas esperando en los packs Y hoy hay un montón de packs especiales Hay International Man of the Match, hay One to Watch, hay ETH, hay de todo tipo Recuerden que toda la información para enviarme sus packs la tienen en la descripción Y recuerden que los riesgos de perder monedas en estos squad son muy bajos Podemos perder unas 1000, 2000, 3000 monedas, ponele Pero lo que podemos llegar a ganar es muchísimo mayor aún Por eso siempre les recomiendo que cuando tengan unas moneditas se las jueguen Porque pueden obtener recompensas como las que van a ver hoy Amigos, máximo apoyo a todos los canales que me enviaron estos clips Y nos vemos en el próximo video ¡Chau! Chau, Stones Te quise mucho cuando tutuve Pelotudo Tengo otro, Toti, de verano Voy a abrir así Bueno Lo abrí ¡Caminante, Toti, Caminante! ¡Caminante, boludo! ¡Ped, ped, 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 ped ¡Boludo! ¡Animal! ¡Ped, ped, 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 ped GARRAN 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 Vale Ya enviamos la plantilla Quise hacer el de invierno y no el de verano Porque en el de verano pidieron una y la que no queria gastar tanto tampoco Me quedé con 28.000 monedas Pero como salga Un Draxler Como sale ahí Un Draxler, un Payet Un Gaviris Jesús, hasta un Depay también puede ser Sería la sacada La música Épica tope Se viene Gabriel Jesús, otra vez Gabriel Jesús, otra vez Oh, sacada máxima Sacada máxima, viejo Sacada máxima Vamos Ya, aunque sea, recupera la 100k He invertido 100k El tercer intento, por favor Loco, por favor De aquí yo ya, chicos, me retiro Voy a hacer el último intento Porque ya estaría Gastando demasiado 60k, tal vez recupere Vamos Carpack Bien, se vendió Terry Prometedores Por favor, un Caminante Nunca me ha salido un Caminante Algo, dame FIFA Por favor, ya, lo dejo Lo dejo, por favor Por favor, que va a recuperar MC Canté, conches Vamos, vamos, mierda Loco, canté 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 Oh, loco Es que era algo bueno En todo este FIFA No me ha salido nada bueno No 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 Gracias.